El futuro secretario de Relaciones Exteriores Aseguró que no se desinvitará a la toma de protesta del 1 de diciembre de 2018 a ningún mandatario por su ideología política, corriente económica y problemas sociales como sucede con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Alguien puede opinar en contra de un dirigente o presidente, y otro con otra ideología en contra de otro, pero México no puede juzgar sobre eso y nosotros invitamos a todos, dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Política viene Nicolás Maduro toma de posición de AMLO, confirma Ebrar todavía faltan muchos días para la llegada del mandatario venezolano, y las redes sociales ya se llenaron de indignación y rechazo. Usuarios de Twitter promovieron el hashtag Almohadilla Maduro no eres bienvenido. Reprobamos la presencia del mandatario de Almohadilla Venezuela, Nicolás Maduro, en la toma de protesta de López Obrador dice en la cuenta del Partido Acción Nacional. Patricio de la Fuente, vocero nacional del Partido Movimiento Ciudadano calificó a Maduro como un vulgar dictador, asesino. También hubo usuarios que contuvieron la crítica con imágenes alusivas a los encuentros de Felipe Calderón, y Vicente Fox con el gobierno de Hugo Chávez. El gobierno de Hugo Chávez ha sido gobernados por una dictadura, también lo pueden decir sobre Estados Unidos, afirmó nosotros invitamos a todos los países del mundo y no podemos excluirlos, porque México es y va a sostener una política exterior de amistad, y respeto con todos los pueblos del mundo. Aseveró punto barra vertical con información de Enrique Hernández barra vertical.